Capítulo 18 La liberación de Shabari, la mujer azeta Después de viajar por colinas a través de bosques, cruzando ríos y bajando de las montañas a los valles, Ramachandra y Lashman finalmente llegaron al lago Pampa. Este lago era sumamente hermoso, lleno de flores de lotos y azucenas de agua. Estaba habitado por cisnes, grullas y pavos reales. El lago estaba rodeado por arbustos floridos y árboles frutales como el mango y el jackfruit. Venados, elefantes, tigres y muchos otros animales salvajes vivían alrededor del lago. Más allá de los árboles, los hermanos pudieron apreciar la montaña de Rishyamuka, tal cual Kavanda le había descrito. Cuando llegaron al extremo occidental del lago, encontraron la ermita donde habitaba Shabari, la mujer azeta. Desde hace muchos años, ella había escuchado de parte de su verenable maestro espiritual, Matanga Maharaj, que Shabari tendría la oportunidad de ver y servir a Sri Rama. Desde entonces, a diario, ella hacía preparativos esperando ansiosa su arribo. Diligentemente, cuando ella vio que se aproximaban, reconoció a Sri Rama. Se levantó con gran entusiasmo y, tomando los pies de Rama e incluso los de Lashman, se postró ante ellos, ofreciéndoles reverencias. Los recibió como huéspedes de honor, lavó sus pies y les ofreció todo lo que tenía. —¡Oh, Shabari! ¿Has tenido éxito en tus austeridades? —preguntó el señor Rama. —¿Has controlado los impulsos de tus sentidos y la fuerza de la ira? —Al parecer, has sido fiel a tus votos espirituales y has alcanzado la perfección en la meditación. —Mi querido Rama, siendo mi señor, eres tú el objeto de mi meditación —respondió Shabari. —Hoy, habiendo visto tu forma bendita, la meta de mis austeridades ha sido alcanzada y mis ancestros han sido debidamente adorados. Mi vida y mi ascetismo han alcanzado el éxito, pues has venido a mi hogar y has permitido que te adore. —¡Oh, mi señor! Por tu gracia, yo ascenderé a aquellos planetas espirituales donde no existe el decaimiento y donde el tiempo no provoca estragos. Allí podré convertirme en una de tus asociadas. —Mientras yo vivía en la montaña Chitrakut, los discípulos del sabio Matanga ascendieron al mundo espiritual y me bendijeron diciendo, —Cuando Rama y su hermano Lashman visiten tu ermita, alcanzarás los planetas espirituales. —A pedido de Rama, Shabari le mostró los diferentes lugares donde habitaban los sabios que la precedieron. Este lugar es donde ellos abandonaron sus cuerpos mientras meditaban en su mantra Gayatri. Este es el altar Pratyashali, donde esos adorables sabios ofrecían con manos temblorosas flores a la deidad. Por eso se mantiene inmaculado y aún están frescas las guirnaldas preparadas por aquellos sabios. Allá está el lago Pampa, reuniendo agua de los siete mares, pleno de belleza, y en cuyas orillas crecen toda clase de árboles, frutas y flores. No se han secado todavía las cortezas de árbol colgadas por ellos después de bañarse para hacer su final ablusión. Satisfaciendo así a Rama, Shabari le pedió ser transferida donde aquellas almas a quienes servían. —¡Oh, gentil devota, Vaisnavi, me has honrado adecuadamente, respondió Sirrama. —¡Oh, dama bendita, ahora puedes partir a voluntad hacia el destino deseado! ¡Que todos tus deseos se cumplan! En ese momento, Shabari, con sus cabellos desgreñados y vestida con cortezas de árbol y oscura piel de venado, entró al fuego de sacrificio y ascendió al reino trascendental, adquiriendo una forma espiritual hermosa y brillante, cual relámpago adornado con joyas, vestimentas celestiales y pasta de sándalo. Entonces, Sirrama comentó a Lashman el beneficio enorme de servir a las grandes almas y le invitó a tomar un baño en el lago sagrado Pampa, que contenía agua de los siete mares situado a los pies de la montaña Rishyamuka, y que purificaba la existencia. Animada su mente como consecuencia de estar en ese propicio lugar, el glorioso Raghunath estaba seguro que tendría éxito encontrando a su griva y cumpliría su propósito. Así pues, Lashman, entusiasmado, apresuró la partida hacia el lago. Al ver el agua cristalina cubierta con azules flores de loto, cuyas orillas estaban delicadamente decoradas con árboles bañanos, sukla, tilag, bijapuras y por enredaderas de flores de brillantes colores, con el majestuoso fondo de la montaña Rishyamuka, Rama, al recordar a Sita, inevitablemente se entristeció. Por favor, hermano, busca a ese valiente mono Sugriva, quien es hijo del gran alma Riksharag, y vive en esa montaña. Oh, Lashman, ¿cómo podré vivir sin Sita? Hablando así, los hermanos trascendentales entraron al lago sagrado. Así termina el tercer libro, Aranjakanda, de El Ramayana de Malmiki, la obra de un Rishy y la épica más antigua.